Bien, dice, forman un cinturón verde a ambos lados de la división ecuatorial. En este bioma predominan las altas temperaturas durante todo el año. La precipitación general supera los 2.000 milímetros de lluvia. Los árboles pueden alcanzar 60 metros de altura y cuentan con grandes hojas perentes, es decir, que no se caen a lo largo del año. Bien, suelen tener bases muy anchas o contrafuertes para asirse mejor al suelo. A la selva, como la del Darien, es muy diversa. En cuanto a hectáreas de dicho bioma puede encontrarse más especies de árboles que en toda Europa. La corteza de los árboles suele estar cubierta de epifitas y dianas, eso lo subrayo. La mayoría de los bosques tropicales del mundo están del lado de acá de Latinoamérica o de América. Muy pocos se ven en Europa. En Europa hay y en Asia hay, pero las selvas tropicales de América son más fuertes. Muy pocas personas pueden vivir o sobrevivir de este lado, en la selva del mundo, y les cuesta. ¿Bien? ¿Por qué? Por la humedad. Hay mucha humedad, en el día hace mucha calor, además de que en la noche te da frío, porque si llueve y no tienes dónde protegerte, te puedes morir de frío. Y es muy difícil encontrar agua, porque tienes que caminar bastante para encontrar un río. Y además de eso, la cantidad de animales que hay es imaginable. Muchos animales venenosos, después de cada una araña, o unas hormigas, o unas culebras. O sea, cosas que no hay mucho en Europa, porque Europa se basa más en otro tipo de biomas, porque hay más planícidas, aquí no. Además de que, como las hojas no se caen, hay mucha sombra. O sea, que por la noche usted no va a ver nada. ¿Bien? Dice, entre los animales de esta zona se ha habido una enorme variedad de mamíferos, reptiles, aves, insectos. Bien, ¿por qué ahí no le mencionan todos los animales como en los demás? O ejemplo, porque son demasiado. El bosque tropical tiene una variedad inmensa de animales. Más que todo insectos y reptiles, y de insectos más porque son muy pequeños y tienden a demorar mucho en saber qué cantidad de insectos hay en una selva tropical. Igual los reptiles como las culebras, que son bastantes, y los anfibios varían, ¿no? Hay ranas que tienen diversos colores, algunas son venenosas, otras solo lo usan como mecanismo de defensa. Hay ranas que tienen colores rojos y no son venenosas, pero hay otras que sí son venenosas, porque se identifican por el color de las patas. Hay unas que tienen las patas negras y otras que tienen las patas negras con manchas rojas. Todo eso se tiene que ver para saber cuál es venenos y cuál no. Por eso es que, si usted no sabe, usted no puede estar tocando las ranas a lo loco. Bien. Vamos a la siguiente página. Página 66 dice, Los bosques tropicales secos son bosques que no presentan tantas hojas. Sí, en Cocle y ese lugar es así, es a lo que se le conoce como potreros. Está la planicie, hay árboles, pero más que todo son potreros, ¿no? Eso es lo que se le conoce como potreros. Bosques tropicales secos tienen los árboles, pero los árboles no tienen hojas verdes, grandes y frondosas, sino que un palo tiene su rama y tiene su par de hojas. Bien. En él hay épocas secas y épocas lluviosas, como precipitaciones menos de mil milímetros anuales. Sí llueve, pero no llueve tanto como en el bosque tropical. Bien. Aquí en Panamá todo se basa en nuestro clima, ¿no? Hay clima seco y clima lluvioso. A veces que hace mucha calor y a veces que hay mucha lluvia, pero en este tipo de bosques llueve menos que en la selva. Llueve cierta cantidad de lluvia y para. En las selvas prácticamente siempre está lloviendo. Su vegetación se caracteriza por árboles pequeños y retorcidos cubiertos de espinas, por lo que estos vionas suelen llamarse bosques espinosos. Eso lo subraya. Si usted alguna vez ha ido al interior y ha visto árboles que tienen espinas, todo el tronco. ¿Bien? Todo eso es una manera de protegerse. Si usted corta una de esas espinas va a encontrar agua y sabía. ¿Por qué? Como ellos viven en un ambiente seco, ellos no pueden crear tantas hojas o adquirir el agua necesaria para seguir viviendo. Entonces ellos tratan de protegerse. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, dice, las hojas de los árboles son pequeñas y se caen en la época seca para conservar agua. Las formas de esta zona incluyen monos, venados, pelinos, predores, rectiles, insectos y gran diversidad de aves entre otros animales. En el interior, cuando usted va a los potreros o al interior, siempre le dicen que hay venado, armadillo, tigrillos, hay monos en los lugares donde hay un poco más de bosque. Porque ellos tienden a vivir ahí, ¿no? Es más fácil para ellos. Entonces, los tigrillos o los animales así o las aves de presa son las que se comen los animales en el interior de las personas, ya sea el ganado o sea que tengan gallinas. Entonces, ellos son los que son los depredadores de esos tipos de animales, ¿no? ¿Qué es lo que se me están comiendo las vacas? Bueno, a veces puede ser que haya un tigrí o algún puma, porque ellos viven en esas áreas. Y como el hombre se ha tomado eso, ellos tratan de buscar el alimento. Bien. Bosque tropical semiperende. Es un bosque estacional propio de los climas tropicales húmedos. Tiene una época seca prolongada, como se ve en el Parque Nacional Coiba, y en los bosques monzónicos de Asia. Recibe cerca de 1.500 milímetros de lluvia por año. Durante la temporada seca, los árboles emergentes pierden sus hojas, mientras que las palmas y otros árboles conservan razón, por la cual esos bosques se conocen como semiperende. Bosque semiperende es un bosque donde hay bastante humedad, pero, más que todo, se caracteriza por las palmas, es decir, que es donde hay playas. Es un bosque semiperende. Tiene las palmas y hay otros árboles, pero más que todo predominan son las palmas. ¿Por qué? En la época seca, si se da cuenta, o cuando hay mucho sol, son las únicas plantas que usted ve que tiene bastantes hojas o tiene, son las palmas. Ni un otro árbol soporta tanta calor, pero es porque están acostumbrados. ¿Bien? Dicen ellos, la fauna y la flora son también muy variados. Sí hay bastante fauna y flora, como son playas. Usted ve que hay cangrejos, también hay culebras. Hay playas donde hay monos, pero esas son playas más al interior donde ya hay más, menos gente, pues. Donde hay menos gente va a haber más animales, obvio. Bien, vamos a la página 67. Dice, sobreviviendo en los ecosistemas terrestres. Los organismos deben resolver situaciones particulares que le plantea el medio terrestre para sobrevivir. Para lograrlo, ha desarrollado una serie de adaptaciones. Estos son cambios morfológicos, fisiológicos y de comportamiento. Los subraya. Todos los animales para poder vivir han tenido que adaptarse, tanto a los humanos como al medio que los rodea. ¿Bien? Por eso que ahora con el cambio climático, hay muchas especies que han desaparecido, porque no se han podido adaptar. ¿Por qué no se han podido adaptar? Porque ha sido un cambio muy rápido y no le ha dado tiempo a su cuerpo para adaptarse. ¿Bien? Por eso dice que si no cuida el ambiente, los animales van a desaparecer. Y si los animales desaparecen, ¿qué sucede? La cadena alimenticia se ve quebrada. Y si la cadena alimenticia se quiebra, el ser humano también va a sufrir. Porque la vaca tiene que comer hierba para que usted se coma la vaca. Y si no hay pasto, la vaca va a morir. Si hay sequía por culpa del cambio climático, los animales van a morir. ¿Y qué va a comer el ser humano? La plata no se come. El dinero no lo puede comer. ¿Bien? ¿Ok? Si usted quiere vivir a punta de plata, se va a morir porque con el tiempo de eso le va a hacer daño porque se va a envenenar porque eso es tinta. ¿Bien? Entonces, por eso le dice que cuida el ambiente. Porque al cambio climático va a llegar a un punto en donde va a crear grandes sequías y va a matar los animales. También va a llegar a un punto donde hay ciudades que van a desaparecer por las inundaciones. Como el caso de Italia, que Venecia ya está inundado, pero con el cambio climático va a terminar de desaparecer. Por lo menos Colón, aquí en Panamá, que está en la costa, también puede desaparecer. Puerto Caimito, en Chorrera, también puede desaparecer, que está pegada en la playa. ¿Por qué? Porque las aguas van a subir, la marea va a llegar a un punto que ya va a ser más alto, el nivel del mar, y va a consumir la tierra. Por eso le dicen que cuiden el ambiente. Entonces, los animales siempre tienen que adaptarse a todos los cambios que ocurren. A veces no pueden, a veces sí. Los animales han evolucionado. Hay animales que han vivido en la época de los dinosaurios como la tortuga o los cocodrilos. Además de los peces que hay en el mar, hay peces que el ser humano no ha conocido y no conoce, porque viven en la zona abisal. ¿Qué es la zona abisal? El lugar donde está oscuro, uno de los lugares más profundos del mar, donde se ve el pez ese que tiene la linternita aquí. Bueno, y hay más peces, además de ese más, hay más, que el ser humano nunca ha visto. ¿Por qué nunca ha visto? Porque bueno, él no le ha dado para poder llegar hasta allá. Por más submarinos que tengan, los submarinos llegan hasta cierto punto del nivel del mar y hasta ahí llega y después tiene que volver a subir. Dice, el comportamiento que le permite adaptarse adecuarse a las condiciones del ambiente son propias de cada especie. Por ejemplo, la intensidad de la luz, el clima y el agua disponibles son factores importantes que termina la adaptación de las plantas. adaptaciones con respecto a la temperatura. Dice, la mayoría de los seres vivos crecen y se desarrollan en medios con temperaturas que oscilan entre 0 y 50 grados Celsius. Existen organismos euritermos, subraya eso. ¿Qué son los euritermos? Que toleran un amplio margen de temperatura, subraya. Y estenotermos, que requieren una condición térmica muy específica, también lo subraya. Bien. Los organismos euritermos que toleran amplio margen de temperatura son los que viven en el desierto. Ellos soportan cualquier tipo de temperatura o están adaptando su cuerpo para sobrevivir en el desierto. Los que requieren condiciones térmicas muy específicas son los que viven solo en un punto específico del planeta. El oso polar solo vive en el polo sur. Solo vive ahí. Él no vive en ninguna otra parte del mundo solo allá. Igual los pingüinos hay en el polo sur y en el polo norte. Usted no va a ver pingüinos en ningún otro lado. A menos que lo tengan en cautiverio, que lo han traído de otro lado para mantenerlo en cautiverio para que no desaparezca. pero todos los organismos tienden los animales tienden a vivir en zonas específicas de la tierra. Hay animales que sí viven en varias zonas porque tienen temperaturas parecidas. Bien. Dice, algunas adaptaciones en plantas. En las plantas anuales solo persisten estructuras resistentes como las semillas. Subraye eso. Algunos árboles y arbustos pierden las hojas mientras que los de hojas perennes detienen o disminuyen su crecimiento. Como dice ahí, hay plantas anuales solo persisten estructuras resistentes como las semillas. Es decir, que ellas, lo único que sobrevive de ellas son las semillas. Más nada sobrevive. Y los árboles y los arbustos pierden las hojas. Eso en la época de otoño o cuando hay sequía. Ellos tienden a perder hojas para poder sobrevivir. Para que solamente tengan agua el tallo y la raíz. Y los de hojas perennes se detienen o disminuyen su crecimiento. ¿Qué pasa en la selva? En la selva, como dije, hay árboles que son muy altos. Entonces, al ellos ser muy altos crean mucha sombra en la parte de abajo. Y las plantas que están creciendo debajo de ellos no pueden desarrollarse totalmente. Entonces, como a ellas no les llega mucha luz, ellas crecen hasta un punto donde hay luz. A veces te dicen que hay porque el palo creció virado. El palo creció virado buscando la luz. Si usted agarra en su casa y siembra un árbol, lo pone en una maceta y le hace un techo y lo tapa y nada más pone en el centro para que entre la luz solo por el centro, el palo va a crecer por ahí. Si le pone el hueco al lado, el palo va a crecer hacia el lado. ¿Por qué? Porque él necesita buscar la luz para poder sobrevivir. Es lo que pasa en la selva. Hay árboles que están torcidos, árboles que tienen ramas divididas porque están buscando la luz. Porque como hay árboles tan grandes que ellos cogen toda la luz para ello, ellos no pueden sobrevivir y la única manera es adaptarse. ¿Bien? Dice, muchas plantas de clima frío crecen pegadas al suelo para estar más cerca de una fuente de calor. Su raíz es eso. Esto explica su escasa temperatura. En los lugares fríos, Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, Islandia, sí hay árboles, pero ellos crecen pegados al suelo. Usted lo va a ver que cuando quita la nieve el árbol se ve, pero la raíz se tan pega ahí mismo al suelo y él creció un poquito. ¿Por qué? Porque si crece más no va a sobrevivir porque él tiene que succionar los nutrientes y el agua del suelo. Pero como hay hielo, él no puede succionar todo ese, no tiene la capacidad para succionar los nutrientes necesarios sino los que haiga. Y si hay poquitos, eso es lo que va a poder adquirir. Entonces, él crece hasta cierta altura y después de ahí ya no va a crecer más. ¿Bien? Dice, algunas adaptaciones en animales. Ciertos animales se quedan inactivos, migran o permanecen en estado de letargo o enterrado en estado larvario durante las temperaturas extremas. Subraya eso. Se da cuenta los animales, por lo menos, las aves, ellas tienen una época migratoria. Ellas migran cuando en Estados Unidos va a empezar a hacer frío. Ellas migran hacia el sur, hacia acá, hacia Latinoamérica. Llegan a Paran en Centroamérica y ahí viajan a Sudamérica. ¿Por qué? Porque ellas no pueden soportar el frío. Hay algunas que sí, como el búho, la lechuza, pero hay otras que no y a ella le toca emigrar, migrar hacia acá. Hay animales como el oso que invernan. ¿Qué hacen? Ellos adquieren, ellos ya saben, bueno, falta un mes para el invierno. ellos comen, comen, y comen para que su cuerpo adquiera todo lo necesario para sobrevivir a esa época durmiendo, solo durmiendo. Hay otros animales que entran en estado letargo. ¿Qué estado letargo? Que ellos quedan como en estado vegetativo durante todo el invierno están en estado vegetativo. ¿Profe? ¿Y esa, ellos, los animales son los únicos que pueden invernar o pueden haber humanos que invernen? Ajá. ¿Un humano por qué no puede invernar? Usted no tiene la capacidad para soportar tanto tiempo durmiendo. ¿Ya? Su cuerpo colapsa. Acuérdese que usted necesita tomar agua a diario, ¿verdad? Si usted no toma agua a diario y usted se muere. Entonces, usted no puede soportar tanto tiempo así. Sí, hay personas que pueden dormir dos días, tres días, pero usted no puede soportar meses durmiendo porque se va a morir. Su cuerpo no está adaptado a eso. No se va, pero días sí. ¿Ah? Meses no, pero días sí. Sí, usted puede dormir días. Usted puede dormir días, pero va a llegar a un punto en que su cuerpo ya le va a pedir que tiene que levantarse porque necesita tomar agua o necesita comer. El oso no se para ni siquiera para eso. ¿Ok? Él tiene la capacidad para soportar los meses que ocurre el invierno con eso. Hay animales que, como hace el ser humano, hace lo siguiente. La ardilla recolecta alimento todo el verano y la prima, todo el verano y para antes que llegue el invierno tener todo el alimento necesario para no salir del invierno. Y ya mete todo eso en la madribera. Cuando llega el invierno ya no sale. Ella tiene todo el alimento necesario para comer ahí. Entonces, ella come ahí, duerme ahí. Come ahí, duerme ahí. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Si usted está viviendo bien duro y usted no quiere salir para ningún lado porque le dio pereza, usted se queda en su casa, ¿verdad? Usted come en su casa y duerme en su casa. Come en su casa y duerme en su casa. Como es lo que estamos haciendo ahorita en cuarentena. Pero si usted le hubieran dicho que la cuarentena tiene que pasarla durmiendo, usted no hubiera dormido cuatro meses. Ya se hubiera muerto. Pero los animales sí, hay animales que sí lo hacen. Hay animales que adaptan su cuerpo tanto que como le dije entran en estado letargo. ¿Qué estado letargo? Entran automáticamente en estado vegetativo que los otros animales piensan que está muerto pero no está muerto. solo bajaron las palpitaciones de su corazón al mínimo para sobrevivir. Los animales piensan que está muerto y el ser humano también piensa que está muerto y los latidos están súper bajos. ¿Para qué? Para no gastar la energía. Es como que ellos mismos pueden ponerse en coma. Ajá, correcto. Ellos mismos pueden ponerse en coma en estado de coma y sus palpitaciones son bajísimas. y nadie las escucha. Los animales piensan que están muertos y le pasan por encima y todo. Pero cuando se acaba cuando empieza la primadera ellos recuperan y su cuerpo vuelve a estado normal. Eso es lo que hacen los animales para poder adaptarse porque hay animales que no pueden migrar. Yo no puedo recorrer un animal no puede recorrer tanto terreno como una ave volando. Si las aves vuelan y tienen que detenerse cada cierto tiempo para comer y reposar para volver a volar tantos kilómetros un animal no va a caminar desde Estados Unidos hasta Suramérica porque nunca lo va a hacer y se va a morir de hambre. O uno lo matan o se mueren en el camino. No llegan todos. Entonces es mejor adaptarse. Dice algunos animales reservan una capa de grasa debajo de la piel otros erizan los pelos o pumas para aislarse del frío. Hay animales como dije que comen hay otros además el oso come todo el verano hay otros animales que ya tienen grasa por lo menos el oso polar vive en en el polo norte y él no sufre de frío obvio no sufre de frío ¿por qué? porque su pelaje es tan grueso y la capa de grasa que él tiene es tan gruesa que eso no le da frío entonces ya él está adaptado para estar ahí. Los pingüinos lo mismo ellos tienen plumas pero sus plumas son diferentes a la de cualquier ave. esas no son plumas que usted va a arrancar así no puede porque están prácticamente pegadas a la piel como si fuera la piel de ellos pero no es pero ahí están las plumas y ellos adaptaron sus plumas para vivir en el frío es decir que todos los animales ellos se adaptan al lugar donde están dependiendo de las condiciones climáticas ¿bien? si usted lleva un pingüino a un lugar donde hace mucha calor el pingüino no va a sobrevivir él va a morir igual el oso polar va a empezar a perder peso y se va a morir ¿bien? dice adaptaciones respecto a la luz no todos los seres vivos tienen la misma necesidad de luz ni se enfrentan a las mismas condiciones ambientales como se escribe en los siguientes ejemplos bien dice algunas adaptaciones en las plantas en los bosques densos las copas de los árboles detienen el paso de la luz y muchas plantas se desarrollan en estrategias para cantar mejor las epifitas viven sobre los troncos y ramas de los árboles y las trepadoras se enraízan en el suelo trepan por vegetales rocas y se elevan por encima de la razón de la sombra hay plantas que son se le conocen como plantas parásitas pero no son parásitas en sí hay plantas que parecen que son parásitas pero no son porque no viven del árbol donde están sino que ellas se pegan a ese árbol y escalan mientras van creciendo para poder llegar a la copa del árbol o a un punto en el árbol donde ellas reciban la luz para poder sobrevivir como dije hay plantas que nacen mirada hay otras plantas que optan por esta opción como los matapalos ajá crecer pegada a los árboles para poder llegar hasta arriba y conseguir la luz eso más que todo pasa en en los bosques de selvas tropicales ¿no? a veces usted ve un árbol que tiene unas ramas gradotas que se le caen a veces eso no es ni del árbol ese es de otro árbol que está creciendo sobre ese árbol para poder sobrevivir ¿ok? dice algunas plantas tienen hojas aplanadas con las que aumentan su superficie de capacitación de luz y otras como los girasoles inclinan y giran en busca de la luz solar los girasoles crecen de acuerdo donde haya luz la flor está aquí pero si el sol está hacia la bahía ya giran hacia allá si el sol está al lado acá giran hacia allá por eso se llaman girasol ¿ya? ellas giran de acuerdo al sol por eso se llaman girasol ¿ya? entonces hay plantas que tienen hojas grandes hay plantas si usted va a ver unas plantas con unas hojas enormes ¿pero por qué? porque ellas necesitan tener esas hojas para competir con los otros árboles por la luz y entre más grande es tu hoja tu hoja mayor luz captas y mayor creces eso es lo que pasa adaptaciones en animales muchos animales son activos solo durante el día como sucede con una gran parte de las aves y muchos mamíferos sin embargo hay especies que solo son activas durante la noche como los murciélagos son estos mosquitos como dije en todos los vivos hay este tipo de animales hay animales que solo están activos durante el día todo el día que es la mayoría de los animales igual que nosotros seres humanos hay otros animales que solo son activos durante la noche el búho el búho solo es activo durante la noche porque él ve mejor de noche la lechuza igual los murciélagos igual los mosquitos hay mosquitos claro que están de día como el aedes y eso pero porque se adaptaron porque como ellos comen sangre y los seres humanos es el mayor animal que ellos ven que hay en todo el mundo ellos se adaptaron para poder picar en el día antes la gente decía que los mosquitos no me aplicaban de noche ¿ya? pero ellos se tuvieron que adaptar para sobrevivir entonces en todas las partes de los biomas se ve eso hay serpientes que no cazan de día solo cazan de noche ¿por qué? porque la mayoría de los roedores salen de noche a comer ¿por qué salen de noche a comer? porque los insectos están durmiendo los insectos están en un estado que van más lento entonces los roedores salen de noche a comer insectos y las serpientes salen de noche a comerse a los roedores es la cadena ¿no? entonces por eso se ven animales así igual hay monos o lémures que solo están de noche el día se la pasan durmiendo todo el día pero en la noche ellos se activan el único animal que no hace eso tanto es el koala que nada más se para una hora a comer y después vuelve a dormir pasa la mayoría de su vida durmiendo ¿ya? dice algunos animales que viven en zona poco iluminada han desarrollado la capacidad de producir luz por ejemplo ciertas medusas las medusas producen su propia luz por eso cada vez la medusa está brillando la medusa está brillando porque ella tuvo que producir su propia luz para poder sobrevivir ¿ya? porque ellas viven en unas partes del mundo donde no hay mucha luz ¿y qué pasa? ellas tuvieron que crear su propia luz pero no son todas las medusas hay medusas que no crean luz hay otras medusas que sí producen la luz ¿bien? pero lo hicieron para poder sobrevivir vamos a la siguiente página dice adaptaciones frente al estrés hídrico los factores térmicos y hídricos ejercen conjuntamente una gran influencia en la adaptación del ambiente ya que una forma de eliminar calor excesivamente del organismo es mediante el enfriamiento o la evaporación ¿su rey es? una de las formas donde el ser humano pues donde las plantas sobreviven más es enfriamiento o evaporación dice las altas temperaturas suponen un alto nivel de transpiración y la necesidad de mecanismos de ventilación el agua siempre es indispensable y su ausencia conlleva al estrés hídrico ¿qué es el estrés hídrico? simplemente que llega un punto en que los animales ya no pueden soportar más vivir sin agua y algunos buscan otros mecanismos como ya le dije el camello y tiene las grobas ¿no? hay otros animales en el desierto que adaptaron su boca para comerse comer parte de los cactus o de las plantas que hay en la en el desierto para poder sobrevivir hay otros que viven debajo de la arena y saben dónde están los ojos de agua y toman agua de ahí pero no pueden vivir sin agua porque si no sufren un estrés hídrico ¿qué pasa? las plantas tienden a morir y los animales también en zonas áridas como el desierto el agua es un factor limitante sin embargo también en las zonas heladas pues en forma de hielo el agua no es aprovechable para la mayoría de los organismos por eso que la mayoría de los animales invernan o entran en estado de letargo porque ellos no pueden comerse el hielo no pueden agarrar el hielo y hacer como hace el humano que se les hace en la boca no ellos no pueden así que ellos lo que hacen es mejor entrar en estado de invernación de letargo y esperar a que todo vuelva a estar bien en los animales la adaptación más común es el aislamiento del medio externo subraya eso por ejemplo la piel de los vertebrados posee varias capas de células que lo protegen de la pérdida de agua otros animales como los caracoles se aíslan en el exterior mediante una concha y los reptiles disminuyen la pérdida de agua mediante las escamas de su cuerpo algunos reducen la cantidad de agua en la orina otros migran cuando el agua es escasea escasea como dije las aves migran que es casi siempre hay unos animales que cuando entra al periodo de sequía en el área donde viven vamos a decir que viven en la sabana de África y empiezan a ver sequía tienen que empezar a moverse no se quedan en ese lugar ah se secó el río donde yo bebía bueno se mueven en manada hasta otro punto de la sabana donde haya agua y allá entonces empiezan a tomar agua pero tienen que moverse y no muchos animales sobreviven en el tramo que tienen que caminar porque a veces muy de lejos dice cuando falta el agua algunas plantas emplean las estrategias de evitar la temporada de estrés hídrico y complican antes su ciclo vital o al menos el reproductivo esto es propio de plantas que viven en regiones como alternancia definida entre su época seca y otra húmeda las plantas también adoptan mecanismos que le permiten retardar o tolerar la deshidratación por ejemplo el desarrollo radicular eso lo subraya la reducción de la superficie transpiradora también lo subraya y el control estomático bien dice desarrollan un sitio más circular que les permite llegar al agua situada en los niveles más profundos del suelo y las que viven en sitios muy húmedos tienen raíces cortas y poco profundas además sus hojas son amplias y en ocasiones acabadas en pico lo que facilita la eliminación del exceso de agua tanto por transpiración como por escurrimiento en los lugares donde el agua es escasa o donde los suelos están secos o donde los suelos están secos ¿qué pasa? las plantas hacen muchas raíces bastantes raíces y las hacen profundas para tocar donde hay agua en cambio en los lugares donde el sol es húmedo tienen raíces cortas y usted ve que es más fácil arrancar la planta ¿por qué las raíces están ahí mismo? porque como siempre está húmedo ella no tiene necesidad de buscar agua por ahí abajo en cambio la que tiene la raíz es muy profunda es muy difícil arrancarla porque ya tuvieron que arraigarse demasiado al suelo para buscar el agua reducción de las temperaturas reducción de la superficie transpiradora las hojas son de menor tamaño con bordes curvados hacia el centro también disponen de pelitos en el embés que reduce la pérdida de agua debido a la reducción del tamaño de las hojas a veces el tallo asume la función fotosintética ¿qué significa eso? hay plantas que si usted se da cuenta son pura hoja el tallo es chiquitito es como redondo y alrededor de ellos está pura hoja ¿qué pasa? el tallo a veces tiene que hacer la fotosíntesis porque la planta las hojas por eso esa mayoría las plantas así pequeñitas si usted la ve siempre tienen o espinas o tienen pelitos en las hojas pero es para poder sobrevivir porque tienen que transpirar mucho o sea botan mucha agua entonces para evitar eso ellos crearon entonces mecanismos de defensa y el control estomático dice las estomas son más pequeñas pero más numerosas eso que se ve ahí son las estomas si se da cuenta de una hoja que tiene está dividida en varias partes son esas hojas que usted ve media rugosas entre más rugosa está la hoja más estomas tiene ¿bien? ahí acaba el tema de este ejercicio la próxima semana se va a estudiar nada más lo que está subrayado y de manotar a los que no pueden hacer listas en antes también también que más entro Ana Rosanet la próxima la próxima